Se han tratado de levantar calumnias contra la revolución y contra mí, sobre el tema del arco minero, no. El arco minero lo desarrolló con su mente, con su capacidad, lo diseñó el comandante Hugo Chávez. Y jamás haremos nada que contradiga su visión humanista, ecologista, ecosocialista. Por eso yo fundé un ministerio ecologista de minería. Creo que es el único lugar del mundo que existe un ministerio de minas con un concepto transversal. El respeto a la ecología, el respeto al ambiente. Y le he dado la orden a los dos ministros de trabajar conjuntamente, son dos grandes compañeros. Dos grandes revolucionarios. Para que todos los proyectos, todos los proyectos que se adelanten en el campo minero del país, tengan la participación directa del Congreso de la Patria Ecosocialista. Su visión, sus recomendaciones. Que se busquen las mejores tecnologías del mundo para preservar y luego para recuperar lo que por producto de la intervención, momentáneamente se altere en su condición de funcionamiento en un límite permitido. Repito, en un límite permitido. Porque ahí puede haber oro, ¿verdad? Y hay tecnologías para extraerlo sin destruir, como hacen los garimpeiros y todas estas cosas. Que destruyen y llenan de mercurio todo. Bueno, ya nosotros hemos convencido a una buena parte de los mineros artesanos, ya están convencidos de dejar de usar el mercurio que destruye nuestras aguas, nuestras tierras y mata al ser humano. En una tremenda batalla que hemos dado de conciencia, de educación. Cosas que a veces no se saben, que hay que difundirlas. Así que es lo primero, conviértanse ustedes en poder.